Recientemente el Instituto Nacional de Vitivinicultura sacó la resolución 21 del 2023. ¿Qué tiene que ver esta resolución? Es apunta a hacer un control sobre las destilerías artesanales que hay en la provincia y que tienen que ver con la manipulación de alcohol para el consumo. ¿A qué me refiero puntualmente con esto? Con el auge del gin de todo tipo, artesanal sobre todo acá en la provincia, hay muchos elaboradores que están fraccionando y están elaborando este tipo de productos y lo que se quiere es juntar en un registro a todos estos elaboradores para poder hacerles los controles de calidad y genuinidad de los alcoholes que se utilizan. La medida se toma tomando como antecedente lo que ocurrió allá en la década del 80 cuando con una manipulación o un mal manejo de vinos se produjo la muerte de muchas personas en lo que se denominó el caso Torraga. En aquel momento fueron 29 personas. Después el Instituto Nacional de Vitivinicultura sacó otra resolución que aunaba y juntaba a todos los elaboradores de vinos artesanales. Esto es lo que se pretende hacer con esta nueva resolución es tener conjunto, tener un grupo de personas que están en estos procesos de elaboración y que de esa forma el Instituto los tenga identificados para poder trabajar con ellos y hacerles los controles de calidad respectivas.